Empezaron a llegar las cisternas que trasladan desde Chile las primeras 40 toneladas de oxígeno de las 960 importadas por el estado peruano, gracias al proyecto legado de los Juegos Panamericanos. Este cargamento está destinado a los hospitales Cayetano Heredia, Sergio Bernales, Hipólito Unanue, Carlos Lampranco Lacos, Hospital Regional de Huacho y el Centro de Atención Temporal Lolo Fernández de Cañete. Los traslados significan un leve alivio ante la gran necesidad de este recurso, que durante la pandemia se ha vuelto extremadamente escaso. Los traslados seguirán desde Antofagasta en Chile, y esto es el resultado del trabajo en conjunto de la Cancillería, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y el proyecto legado de los Juegos Panamericanos. ¡Fuerza! ¡Perú!